... ... el puntero inimitable, el de Chuma se mete por los palos, se defiende inimitable, ataca para el tercero, se dará las seis largos, en la mitad de la recta, dominando todavía inimitable, el de Chuma intenta pasar por dentro, inimitable adelante, el jinete del de Chuma ahora busca la segunda línea, falta de 80 metros, inimitable adelante, el de Chuma a uno y medio para el segundo, clame, inimitable, segundo el de Chuma, tercero será Matt, cuarto vencía Filó, quinto, clave el negro, después Rami Carre, Gran Mimo, más atrás son My Way, posteriormente Indio Matuín con Ball Jet, Sonder Cracker y en el último lugar Luis Ángel Ramón. Gracias. 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 Gracias.